Hola, soy Francisco Seriquiey y te doy la bienvenida a este segundo vídeo de Ideas Clave de la unidad 1 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos vamos a ocupar de otra de las cuestiones básicas a la hora de realizar los agrupamientos. Vamos a hablar de cómo distribuir a los alumnos y alumnas entre los grupos. Para ello, te vamos a presentar un modelo en cuatro fases que puede ayudarte a formar tus equipos, pero previamente tendrás que tomar un par de decisiones importantes. La primera será el tamaño de los grupos con los que vas a trabajar. En nuestro caso, teniendo en cuenta que tenemos 27 alumnos y un aula espaciosa, hemos optado por formar seis grupos de cuatro y un grupo de tres, es decir, siete grupos. La segunda decisión supone que decidas cuáles van a ser los criterios que utilizarás para distribuir a los estudiantes. Puedes tener en cuenta criterios muy diferentes, desde el género, la etnia, el nivel de integración, el perfil de inteligencia, la motivación, la actitud cooperativa o el nivel de disrupción. Ahora bien, en la práctica consideramos que es importante que selecciones solo algunos de ellos. Es imposible compatibilizar más de tres o cuatro criterios de heterogeneidad y, además, resulta poco rentable. El grupo perfecto, como comprenderás, no existe, por lo que no tiene sentido que inviertas varias semanas en un sudoku eterno buscando una quimera cooperativa que no vas a encontrar. Resulta más razonable que priorices algunos de estos criterios en función de las necesidades de tu clase en cada momento y los utilices como base para formar los equipos. Si a partir de ahí eres capaz de compatibilizar otros, mejor, pero sin agobios. En nuestro ejemplo, como puedes ver, nosotros vamos a utilizar como criterios priorizados el desempeño académico y la actitud cooperativa, que va a establecer cuáles son los alumnos y alumnas más capaces de prestar ayuda en la mayor cantidad de situaciones posibles. Tomando como referencia todo lo anterior, empezaríamos el procedimiento con una primera fase en la que pensamos quiénes son los alumnos y alumnas más capaces de prestar ayuda. A partir de ahí, como te estarás imaginando, vamos a pensar en quiénes son los niños y niñas que necesitan más ayuda. Con estos dos pasos realizados, lo que nos quedan son una serie de alumnos que no son ni los que más ayuda necesitan ni los que más ayuda pueden prestar. Con esto, finalizamos el primer paso de nuestro procedimiento. Llegaríamos al segundo, en el que dejamos de verlos como individuos y empezamos a pensar en ellos como parejas. Existen algunas situaciones de aprendizaje que resultan más eficaces cuanto más pequeño es el agrupamiento. Por ello, aunque estés en grupos de cuatro, en algunas ocasiones los alumnos y alumnas trabajarán en parejas. Si prestas atención a las situaciones de andamiaje dentro de las zonas de desarrollo próximo, puede ser muy interesante que evites poner a trabajar juntos a alumnos y alumnas de niveles muy distintos, muy extremos. Cuanto más distancia exista entre el niño o niña que ejerce de tutor y el niño o niña que está siendo tutorizado, más difícil va a resultar que puedan entenderse. Por ello, vamos a evitar que formen parejas el estudiante más capaz de formar ayuda con el estudiante que más la necesita. Y lo que vamos a hacer es buscar para cada uno de ellos un compañero o compañera de nivel medio que forme pareja con él. En este caso, el alumno que es más capaz de prestar ayuda va a trabajar con algún alumno medio que presente más dificultades. Sin embargo, los alumnos que más ayuda necesiten, le vamos a buscar alumnos de nivel medio, pero que tengan un nivel más bien medio alto, que sean capaces de plantear y realizar una buena parte de las actividades propuestas. De todo lo que hemos dicho, quedaría como resultado esta configuración de la clase, que va a ser la plantilla sobre la que vamos a elaborar nuestros grupos. Por tanto, con este punto terminado llegaríamos a la tercera fase, en la que empezamos a tratar de compatibilizar otros criterios. Dejamos de pensar en los alumnos como parejas y empezamos a pensar en ellos como grupos. Entonces, se nos presentan cuestiones como las que puedes ver en el ejemplo sobre el que estamos trabajando. Fíjate, tenemos dos grupos formados, uno únicamente por chicas y otro únicamente por chicos. Nosotros queremos tener en cuenta el criterio del género como un criterio básico para el aprendizaje cooperativo, así que empezamos a realizar cambios para solucionar este problema. Puedes realizar los cambios que necesites, pero la clave es que debes realizarlos siempre en el mismo nivel, que habíamos establecido cuando colocamos a los alumnos en función del nivel de ayuda. De ese modo, a la hora de realizar cambios con otros criterios, nunca tocaremos nuestros criterios priorizados y no destruiremos el trabajo anterior. A partir de ese momento, tú puedes realizar en este sentido todos los cambios que necesites, siempre y cuando, recuerda, nos movamos en el mismo nivel que establecimos previamente. Con todo esto realizado, llegaríamos ya a la última fase de nuestro procedimiento de formación de grupos, última fase que vamos a titular el sentido común. Se trata de tener en cuenta los aspectos que no salen en esos criterios preestablecidos. Son aspectos que conoce el profesor o profesora que trabaja con esos niños y que van a determinar, en gran medida, el éxito de las dinámicas cooperativas. Por ejemplo, en este caso, tenemos una situación en la que nosotros, como profesores que conocemos a estos niños, nos damos cuenta que Felipe y Javier se distraen mucho cuando trabajan juntos. No nos interesa que eso ocurra. Por tanto, lo que vamos a hacer es separarlos. Como en el caso del paso anterior, volvemos a hacer la separación siempre dentro del nivel que establecimos para nuestro criterio priorizado. Ahora bien, si en algún momento necesitas hacer un cambio incluso rompiendo lo que hemos trabajado anteriormente en función del sentido común, nosotros somos partidarios de que se haga, porque este tipo de detalles son los que van a marcar quizá el éxito de las situaciones cooperativas. Una vez formados los equipos, consideramos necesarios que la propuesta se consensúe con otros profesores que dan clase a ese mismo grupo. Ahora bien, de cara a evitar un exceso de reuniones, puede ser interesante que establezcas un periodo de prueba para tus grupos, una especie de pretemporada en la que se puedan realizar cambios en función de las necesidades de tus compañeros y compañeras docentes. Con este procedimiento, en cuatro fases para distribuir a los alumnos, esperamos haberte ofrecido las bases para formar tus grupos cooperativos. Así que, analiza ahora tu grupo clase y ponte a distribuir a los alumnos entre los distintos equipos. Gracias. 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 Gracias.